Posteriormente las canciones, Vuelvo, Hombre, Y, Animal, prendieron al público, que con diferentes letreros agradecía la visita del cantante a la feria. Antes de salir al escenario, en las pantallas grandes del Teatro del Pueblo, se presentó oficialmente el vídeo musical de su más reciente sencillo, Muchísimas gracias, Saltillo, como la están pasando, los veo muy a gusto tomándose su chelita. Estamos todos, estamos juntos aquí y esta próxima canción es un tema que hice con mucho amor, algo muy especial para mí, aseguró Cuevas antes de interpretar, más allá, Beto Cuevas cantó éxitos como, Dual, Prisioneros de la Piel, Mentiras, El Duelo, entre otros. Este sábado, la música sigue, en el Teatro del Pueblo de la Feria estará Margarita la Diosa de la Cumbia, y el grupo de Sky Inspector llegará a la Plaza de Armas como parte de las actividades del Festival Internacional de Cultura Saltillo 2018. Gracias.